La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, FAO, publicó el índice de precios mensual de los alimentos mundiales, en el que se presentó una fuerte suba en octubre, llegando a 133,2 puntos, esto es un 3% más que julio, y un 31,3% más interanual. Este logro, que va a llevar al nivel más alto desde julio de 2011, siguen empujados por la fortaleza de los precios mundiales de los cereales y de los aceites vegetales. En el estudio, la FAO explica que la suba se debe al impacto que tuvo el mal tiempo en las cosechas, los mayores costos de transporte y la escasez de mano de obra que afectó a la cadena desde el campo hasta el supermercado. Además, la crisis energética que se vive en Europa y el cierre de plantas de fertilizantes que incrementó los valores.